¿Qué es la situación de cada municipio? Delicias, Juárez, Parral, creo que debe conservarse el mismo espíritu de la Policía Comunitaria Municipal. Entonces, en mi punto de vista, la gendarmería podría ser un instrumento muy útil para combatir al crimen, pero particularmente en las zonas en donde los municipios no tienen capacidad financiera para poder enfrentar al crimen. Y en otros municipios, respetarse la estructura que gusta. ¿Qué es la situación de Chihuahua? No creo, yo de una manera muy respetuosa lo diría. Creo que tenemos una buena policía, podemos tener fallas y podemos mejorarlas sin duda alguna, pero creo que es preferible tener una policía local a una policía nacional. Gracias. 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 Gracias.